Hablando del amor, del mundo y del dolor, yo miro al cielo y pienso en ti. Seguro que tú estás, formando desde allá, un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cielo los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial. Un lugar celestial, hablarte sin mentir, pensarte sin fingir, saber que tú eres mi Dios. Seguirte a donde vas, estar donde tú estás, vivir tan solo por tu amor. Estoy pensada solo para ti, desde el momento mismo que nací. Cielo los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial. Cielo los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial.